Seguirnos a través de arroba gerenciatodos, visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com También visitar nuestras páginas hermanas accionempresarialweb.com Hoy estamos hablando sobre el tema de creatividad e innovación Hace un momento estábamos hablando con nuestro aliado, también el productor del programa, el señor Lugoso Y es un músico bastante creativo Luego vamos a retomar la conversación con él En este momento vamos a dar algunos conceptos que tienen que ver con la innovación y la creatividad Hay diversos modelos para desarrollar la creatividad y consecuentemente crear procesos y nuevos productos Son procesos dinámicos y tienen que ver con varios tipos, varios cambios De maneras de pensar Es necesario que nos examinemos mentalmente para determinar cómo pensamos Detenernos un momento y pensar cómo pensamos ¿Esto por qué? Porque quizás estamos siempre acostumbrados a realizar los procesos mentales de una forma, digamos, mecánica Que quizás no nos lleva a los mejores resultados La idea es hacer saltos cualitativos y cuantitativos en nuestras formas de pensar para ser más productivos Amigos, fíjense Es algo dinámico Es un proceso constante Entonces la inteligencia no es una cosa estática Aquellas personas que en algún momento, en nuestros trabajos, en nuestros emprendimientos Nos han dicho Nos han calificado de una manera inadecuada Y nos hemos quedado en determinados momentos paralizados por eso Debemos salir de esa parálisis De esa parálisis mental Y cambiar nuestra manera de pensar y examinarnos De manera que efectivamente veamos que tenemos un potencial altísimo Y la mejor manera para iniciar esto es La autodisciplina Es decir, gobernarnos a nosotros mismos La mejor manera De que nadie nos ordene nada Es que nosotros mismos tengamos un plan para nosotros Y eso nos va Ese inicio, ese motor inicial Va a hacer que pensemos diferente sobre nosotros mismos De una manera positiva De modo que debemos hacer en primer lugar Asociaciones Que nos permitan liberar El potencial que todos tenemos Pero descubriendo cuál es nuestra cualidad Así que Por ejemplo Aquellas personas que no tienen el hábito de leer Bueno, el primer ejercicio es leer Precisamente porque no tienen ese hábito Esa va a ser una extensión De las funciones mentales Que usualmente realizamos Por ejemplo En el caso mío yo Hago poco ejercicio Hago ejercicio pero poco Y hay una inteligencia Para eso Una inteligencia corporal Pues yo debo hacer ejercicio Porque es el área mental Que menos he desarrollado hasta ahora Entonces una manera de extender el potencial creativo Y de innovación y de uso De nuestro cerebro Es hacer aquellas actividades que usualmente no hemos hecho Ese debe ser el primer paso Claro Dentro de actividades que nos gusten O que tengamos una afición Por lo menos mediana Yo no sé qué afición tienes tú Rafael El operador Rafael Padilla ¿Qué te gusta hacer a ti? Que no hayas hecho Rafael Padilla dice que no sabe Tiene que pensarlo Pero de eso se trata Muchas personas Tienen potenciales ocultos Y quizás no saben De repente Rafael puede ser un excelente chef O un artista plástico Diseñador de ropa O un artista plástico Exacto O un diseñador de moda O un atleta Entonces debemos Desarrollar nuevas habilidades Para que ese potencial cerebral De creatividad e innovación Se desarrolle Una vez que identificamos Que sí efectivamente Tenemos un potencial Debemos desarrollar habilidades Específicas en ese potencial Incrementando el conocimiento De esas tareas Y también desarrollar Un propio estilo de hacer las cosas ¿Qué son las cosas? Más importante Desarrollar un estilo propio Y Importantísimo E importantísimo El problema Tener claro ¿Qué cambios Debo realizar? Identificar ¿Qué cosas Que estoy haciendo actualmente No son productivas para mí? ¿Y qué debo cambiar? De eso vamos a conversar Luego de la siguiente pausa Nos vamos con La música Escogida Por nuestro creativo Aquí en Gerencia para todos Adelante Mira esta toma De esto Aquí mira Mira de todo Mira Mira Esto es lo que necesito Está bien Mentira Viste que se leptó el cuadrito Dale Vamos contigo Dentro Viste que se leptó el cuadrito